Soy Galilei, vivo en barrio San Francisco de Aziz. Yo me llamo de... y vivo en Noma Verde. Yo soy Valentina y vivo en Morazán. Yo soy María Celeste, y ella es mi hermana Mariana y ella es mi hermana Belén. Y vivimos en las cenizas. Yo soy joven y vivo en Satalena. Ahora soy a Villarquilla. Y todo lo que yo no puedo enseñarle en inglés, más bien ella me lo enseña a mí, gracias al CEP. Desde ya les damos la bienvenida a nuestro Centro Educativo. Tenemos metodología Montessori, enseñanza de valores e inglés. Centro Educativo Pindeco CEP.